¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy te traigo este maquillaje que es para una cena romántica. Es en colaboración con mi amiga Vanessa Suárez. ¡Hola! Yo soy Vane del canal de Vanessa Suárez que se lo voy a estar dejando por aquí abajito. Y mi amiga Clarisa y yo les traemos este video súper bonito que es una arreglate conmigo para como una cena romántica o algo de noche así elegante, bonito. Espero que les guste. Después de que vean el video de mi amiga Clarisa, las invito a que pasen allá por mi canal. ¡Bye! Ahora, el canal de este lo voy a dejar en la caja de información. Este también le va a hacer un maquillaje para una cena romántica para San Valentín. Este maquillaje es un poquito muy dramático. Todo el mundo hace maquillajes suaves, rosaditos. Pues yo quiso cambiarlo un poquito. Esto es como un color burgundy, como color vino. Y bueno, espero que les guste este video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Si vienen del canal de Vanessa Suárez, muy bienvenidas a mi canal. Y bueno, no se olviden que el link de mi amiga se lo dejo en la caja de información. Y sin más nada que decir, vamos a comenzar. Comencemos con esta sombra que va a trabajar como nuestra sombra de transición. Es un colorcito naranja y vamos a estar aplicándolo en toda la cuenca del ojo. Tenemos que difuminar eso muy bien porque vamos a estar trabajando con colores oscuros. Así que antes de aplicar la sombra, no se olviden ponerse un poco de corrector pastoso y también sellarlo. Como ven ahí, todavía estoy difuminando con los colores un poquito más oscuros. Y ahora voy a estar pasando a aplicarme un colorcito marrón. Y ahora voy a estar aplicando este lápiz. Esto lo estoy haciendo para... Lo utilizo para la sombra que voy a aplicar después de este clip. Por ejemplo, si aplicamos la sombra sin este lápiz por debajo, nos va a quedar bien sheer. La sombra no se va a ver mucho. Pero encima del lápiz negro, pues la sombra se va a pegar al lápiz y se va a ver mucho más pigmentada. Antes yo me ponía esta sombra y decía, oh my god, no se me ve. Pero aprendiendo poco a poco, uno va viendo la diferencia. Me aplico un poco de sombra negra en la zona exterior del ojo para dar un poquito más de definition al ojo. Y me voy a hacer el delineado. Lo hice no muy largo y fino. Nada más para, tú sabes, para añadirle un poquito más para que no se vea tan sencillo el maquillaje. Y entonces me estoy aplicando máscara de pestañas. Y ahí me estoy aplicando un poquito de brillo. Es opcional. Si quieren nada más pueden poner un poquito de sombra con destellos blancos en el inner corner del ojo para no ser tan dramática. Y bueno, me voy a aplicar esta base que la he estado usando bastante. Es la de L'Oreal Infallible. No, perdón. La de Maybelline Super Stay Full Coverage. Y me voy a aplicar un poco de corrector. Este es el de NYX en el color light. Y me lo estoy aplicando debajo de los ojos, en las mejillas, en la nariz y en la frente. Y vamos a estar difuminando todo esto con una esponja húmeda. Ahora vamos a estar sellando el corrector. Vamos a sellarlo para que... Mi cara es bien grasosa, yo siempre lo sello. Pero a alguna gente que no le gusta sellarse el corrector. Y como ven arriba se me olvidó difuminar la parte de arriba del corrector. Y bueno, ahora vamos a estar aplicando un poco de consor. Este, el contorno hace que la cara se vea un poquito más fina. Bueno, un poquito no. Hace ver que se vea súper fina. Y no sé qué pasó, pero perdí el clip donde me estaba aplicando el rubor y el iluminador. Pero ya ustedes saben cómo aplicarse eso. Me apliqué el glitter debajo de los ojos, en el interior, abajo, como vieron. Y por último voy a aplicar este labial, que es un labial como nude. Y entonces me apliqué otro por encima, que es un color bien pálido. Y me lo apliqué y lo difuminé todo junto para ponerlo un poquito más claro, el labial. Y bueno mis amores, este es el final del maquillaje. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse si viene nueva del canal de Vanessa. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye bye.